Hola, buenos días. Estamos aquí en el V Congreso de Educación Emocional en Pamplona, Navarra y nos encontramos con una experta en inteligencia emocional, ella es Raquel Palomera, ella es profesora titular del Departamento de Educación de la Universidad de Cantabria. Y nos visita hoy porque va a compartir con nosotros algunos conocimientos, experiencias que ella tiene, puesto que investiga en inteligencia emocional y lo que nos puede aportar es muy útil para las aulas. ¿Qué nos puedes contar sobre la importancia de trabajar la educación emocional con nuestros niños y niñas en las aulas? Bueno, me gustaría comenzar quizás con una idea principal por también desmitificar algunas ideas erróneas que existen en relación a la educación emocional, que es como un extra que hay que hacer en la educación. Y de hecho, normalmente este es el principal obstáculo por el que muchas veces los maestros no encuentran ese hueco para poder hacerlo. La idea principal es que el propio proceso de educar, educar en general, cualquier materia, cualquier objetivo que esté en la ley de educación, conlleva, porque esta es la definición de educar universal, una transformación, una comunicación entre todas las partes implicadas y que esa transformación supone ese crecimiento o mejora mutuo. Y la educación como tal, por lo tanto, es un fenómeno social. Solo sucede como fenómeno social que requiere esa comunicación, esa relación entre personas y esa relación entre personas necesita de aceptación y respeto mutuo. Entonces, la principal idea es que la educación emocional forma parte del propio proceso de educar. Es decir, que educar no puede ser sin atender a esa comunicación emocional entre personas. Porque sucede ahí y requiere de ese clima positivo. Entonces, la educación requiere de esto, requiere de esta convivencia y respeto mutuo. Y esto, normalmente en investigación, en muchas ocasiones lo hemos abordado desde lo que se llaman climas positivos de aprendizaje. Esta interrelación positiva donde nos sentimos todos seguros, nos sentimos aceptados por parte del otro. Estos climas positivos de aprendizaje se consiguen a través de tres principales fuerzas o intervenciones que deberíamos conseguir los docentes en nuestras aulas y escuelas. Uno es intentando fomentar relaciones de apego emocionales, de engagement también entre los propios alumnos, profesor, alumnado, en las dos direcciones. Otra es a través de la seguridad, no solo académica, sino también emocional. Que nos sintamos seguros en ese lugar, que sepamos que allí vamos a ser respetados, vamos a ser cuidados. Aquí habría mucho que decir en torno al bullying y convivencia escolar actualmente. Y la tercera es que intentemos que ese entorno sea estimulante. Y dentro de la estimulación y el estado de fluir, de motivación hacia el aprendizaje, hay muchas emociones implicadas. Por ejemplo, la sorpresa es una emoción muy importante a la hora de educar. Pero esos estados de fluir, de estar embelesados con lo que estamos aprendiendo, también tiene que ver con una emoción que me mantiene en esa concentración. Es como que educar no puede ser sin emociones, igual que la crianza no es respetuosa porque si no, no sería crianza. Cuando hablamos de crianza respetuosa, no es que no hay crianza sin respeto, educación emocional tampoco porque no hay educación sin emociones, sin atender esa parte emocional. Y por eso cuando alguien dice, no, yo es que no estoy de acuerdo con hacer educación emocional o creo que no es importante, digo, es que no es un extra. Es que tu propia tarea de enseñar no puede negar que el ser humano que eres y con el que estás tiene esas emociones y que se traduce en toda la comunicación e interacción que se produce entre docente y estudiante. Entonces, no es un extra, algo nuevo, simplemente es algo que hemos ignorado. ¿Qué beneficios tiene el no ignorarlo, el atenderlo? Sí, cuando decidimos qué vamos a hacer, educación emocional, lo que conseguimos es desarrollar todas esas competencias que engloba la educación emocional. Como depende de los modelos teóricos de inteligencia emocional o el modelo que abordemos, son más o son menos estas competencias, pero en general estamos hablando de que vamos a desarrollar de forma sistemática habilidades emocionales, como identificar mis emociones, las de los demás, comprenderlas, saber regularlas, pero también habilidades más sociales, como ser asertivo, saber poner límites, saber empatizar con las emociones de los demás, saber resolver conflictos, etc. Esta educación intenta desarrollar esto, pero lo que hemos visto en investigación de inteligencia emocional con población de infanto o juvenil es que los efectos que tiene son en todos los ámbitos de la vida, es decir, los niños y jóvenes que tienen más competencias emocionales y sociales o inteligencia emocional, depende del marco teórico, tienen mejor salud, sus relaciones sociales son más pacíficas y significativas, con padres, con profesores, con compañeros, tienen mejor rendimiento académico porque consiguen más estabilidad emocional, tienen más satisfacción con la vida, usan estrategias más saludables y adaptativas, es decir, tiene beneficios en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque forma parte de procesos psicológicos básicos. Si tuviéramos que cerrar con un titular y decir por qué estamos aquí y por qué hay que apostar por la inteligencia emocional, porque no es un extra, sino es una parte más de la educación, ¿qué titular sería? ¿Cómo definiríamos en dos ideas sencillas por qué la educación emocional tiene que ser algo atendido por la población en general? Porque es un requisito irrenunciable para el propio proceso de educar. Pero quisiera añadir dos cosas que son muy importantes en cuanto a la educación emocional. Una de ellas es el cómo hacerlo. En realidad, las dos las voy a englobar en una y que tiene que ver con que hay varias maneras de llevar esto a cabo. Una es cuidando esa comunicación del día a día del profesor con el estudiante, esa interacción que sabemos que puede ser de muchas maneras, pero que marca el proceso y los resultados de lo que sucede en el aula y en la escuela. ¿Lo transversal? Sí, exacto. Estoy hablando de un estilo de ser docente, socioemocional en el aula. Otro tiene que ver con intervenciones mucho más específicas e intensas que podemos integrar en el currículo de múltiples maneras y cada escuela lo hace de diferentes maneras en tutorías o con transversalidad, etc. Y que estos programas es necesario que estén validados y que realmente conlleven los criterios de eficacia que conocemos en la investigación, que sean sistemáticos, que sean progresivos, que usen metodologías dinámicas y activas. Vivenciales. Exactamente, sí. Y que sea explícita esta educación. Pero todo esto, todo esto, para poderlo llevar a cabo, nos lleva al origen que es la formación docente. Es decir, si los docentes, al igual que en este congreso, no se forman y de una manera seria y sistemática en estas competencias que ellos no han recibido nunca, porque ellos no han recibido educación emocional tampoco, va a ser muy difícil que puedan llevar todo esto a cabo. Entonces, el foco principal está en formar a los docentes para que puedan llevar a cabo todo esto y tengamos todos estos beneficios en la población infanto-juvenil y en la educación. Nos quedaríamos con ese objetivo, ese reto, esa meta, que yo como docente, como maestra, como maestro, me hago responsable de mis propias competencias emocionales, puesto que tengo una responsabilidad con la infancia que atiendo a diario y con la que convivo. Sí, y en esa responsabilidad estamos todas las instituciones dedicadas a la formación, la sociedad en general. Es decir, los docentes quieren formarse, pero les tenemos que dar las oportunidades de poder hacerlo. Raquel, yo te agradezco estas pautas, tips, ideas, sugerencias que tú nos has dado, yo creo que son muy valiosas y espero que las personas que nos escuchen las tengan en cuenta. Gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.